El alas normal, blanca, todos estos giles se atrancan, no bancan la casaca, nunca arrancan, ni barrio estamos al rimota, los guachas te atracan con el placata, tragan con el placata, si tu novio rebota, 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 para, para, al ser mando al hombre. El chamaco tic-tac siempre anda de resaca, con su visera Nike y una llanta que te saca, ぐ Rojo, vitesse,human andireste, una llanta que se atrae, volv a ir a PerDisus pero el million de quienes en general están apartados por estar con su visera botón, los guachas te atracan con el placata,ensродas contra elِinctu nadan, no bancan la Adelaide go bonnada, para que se despeman la mamá y con su visera práctica a la Me quiero regatar, 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 rega, rega, chita, 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 rega, tag, rega, tag, rega, chita, chita, chita Lo entiendan como quieran, yo sé muy bien como tú Me ven returrito y la rochita se desata Me ven returrito y la rochita se desata Me ven returrito y tu novia rebotó, no Le di par de piña por pasarte del bolcón Le quité una mano a mano y el gato lo acaburó En mi barrio estamos al ritmo, siempre pongo el pito lomo Y en la leco pa' los giles me giro el arco Pa' los giles me giro el arco Estamos al ritmo, siempre pongo el pito lomo No, 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 no bajamos ni con Río Trix Ni con Río Trix, ni con Río Trix Ni con Río Trix, ni con Río Trix Ni con Río Trix, ni con Río Trix Ni con Río Trix Gracias por ver el video.